Las cosas de gay. Es que nosotros a veces sí somos, creo yo que un poco más open-minded y un poco más mente abierta. ¿Quién primero es el paquete antes de que le a la cama? Hay muchas aplicaciones para coquetear en la comunidad LGBT. Si no eres bonito y no tienes buen cuerpo, por lo menos tienes que tener dinero. Si uno quiere ir al punto final, pasa lo que tiene que pasar y a veces ni siquiera sabemos el nombre de la persona. Creo que los puntos de encuentro. Una cosa de pareja de gay es que se puede estar en la vestimenta, en la ropa. Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos, por supuesto, a un nuevo video del podcast En La Cama. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales que son arroba diversidad plus. Exactamente, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal de YouTube y también nuestras redes personales arroba soy Isaacín y arroba soy Tony Boy. Hoy estaremos hablando de un tema bastante particular. Cuéntanos un poquito de eso, Isaac. Hoy vamos a estar hablando sobre las cosas de gay. Bueno, es de la comunidad LGBT, pero vamos a hacerle más énfasis a la parte G, al símbolo G. A ver, recordemos que estas son algunas cosas que nosotros vemos particularmente. Es nuestra opinión personal, quizás estamos errados, quizás otras personas tienen un punto de vista diferente. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre ello. Claro. ¿Cuál crees tú que sería una de las cosas que los identifica la comunidad G de la comunidad LGBT? ¿Qué crees? No sé. ¿O qué creo yo? Bueno. Vamos un parte por parte a ver cuál se nos va a desenvolver. Ver el paquete antes de venir a la calle. ¿Cuando vas en la calle? Sí. Sí, como que vas en saludar a alguien primero ves el paquete antes de venir a la calle. ¿Sí? No, yo sería incapaz. No, yo voy por toda la calle, sí. ¿Pero tú crees que eso es una cosa también del hombre naturalmente? Porque los hombres también como que miran de atrás adelante un poquito. No sé, puede ser ya como que uno de, así como el heterosexual ve a la mujer por detrás, el hombre... Por delante también. Claro, el hombre siempre busca ver. Directamente. Directamente. ¿Qué tan grande llegó la correspondencia? Claro, ¿qué tan grande es? Mira, otra de las cosas yo creo que podría ser, mira, la discriminación. Pero hay dos tipos de discriminación, podríamos decir. Dentro de la comunidad LGBT y fuera de la comunidad. Ajá, y es la sociedad. Por ejemplo, en la sociedad, ¿cuáles podrían ser? La sociedad, bueno, es el estereotipo que tiene muchas personas heterosexuales que son retrogradas. Que piensa que por ser gay tenemos que ser afeminados o simplemente tenemos una profesión de ser del útero. Exacto. No, y fíjate que también hacen la típica pregunta, ¿pero quién es el hombre y quién es la mujer? No, los dos son hombres, obviamente. Me saca de quicio. Sí, además de que todos los lugares, como que, ah, un hombre y una mujer se pueden andar tomados a la mano en un centro comercial, en la calle, ah, pero un hombre lo ve y no, ah, ¿por qué lo hacen? Van a mirarlos los niños, pero ¿por qué, señores? Igual, por ejemplo, hay muchas personas de la comunidad LGBT que crecieron, casi todos literalmente nacieron en una familia heterosexual donde vieron a su papá y su mamá y igual salieron. En realidad no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pues, estar en diferentes sitios. Yo creo que eso también nos limita un poquito a los lugares, no todos los lugares como que tienen esa mentalidad bien formada. Es que yo considero que ni siquiera tendrían que hacerlo los mismos heterosexuales porque es feo mostrar en realidad afecto o ese tipo de afecto que una cosa es un besito, una garrita de manos, pero hay muchos que están, que hacen sus cosas en público y nadie le dice nada. Y ahí es donde yo creo que viene la parte de discriminación, que esto es como para otro podcast, en la parte de como que, ay, salir del clóset, mira, ¿por qué tengo que decirte algo que soy sencillamente y por qué los heterosexuales no lo hacen? Hay muchos temas de discriminación en cuanto a lugares, en cuanto a lo que piensa la sociedad, hay muchos temitas, pero donde tú supuestamente deberías estar cómodo, que es en la comunidad LGBT y Acoma, y cada día se le agregan más siglas, también hay discriminación. Donde más discriminación. Primero, ¿cómo te ves? Vamos a ir por ahí. Primero, ¿cómo te ves? En cómo te ves entra el físico, si eres gordo, flaco, llenito, o estás en forma. Si estás alto, si estás alto. Hay mucha discriminación, siempre hay que tratar como que estar medio en forma, tratar lo más cercano de estar en forma. Nosotros no cumplimos esa regla, siempre nos la pasamos gordita. Otro punto sería el interés. El interés también. El interés. Mucha gente interesada. Si no eres bonito, si no tienes buen cuerpo, por lo menos tienes que tener dinero. Eso es lo otro, como que a no ser es la comunidad LGBT en la parte gay, es que debes tener dinero. Muchas personas dicen que no deben tener dinero porque de repente no tienen una familia y les va a sobrar más el dinero. Pero señores, igualito hay que pagar alquiler, hay que pagar el derecho, hay que pagar alimentación, responsabilidades de todo. Este, eso, el dinero, el cuerpo, la belleza también. La belleza. Tienes que hacerte lo posible para que te veas lo más aceptable para los demás. Hay muchos temas de discriminación. O sea, si no eres lindo, si no eres lindo, por lo menos tienes que tener dinero o una gran paquete. Exactamente, paquete de correspondencia. Sí, algo, tú sabes, con unas dimensiones gigantes. Exacto. Eso es lo otro, o un buen, bien bonito así. Sí, algo. Esa es otra parte de la discriminación. Lo otro que también hay, el tema de que, no, es que tú eres afeminado, tú eres acti, tú eres paz. Sí. O sea, para no decir, recordemos que estamos, tenemos que cuidar las redes sociales. También es como hay un tipo de discriminación hasta el insulto. Es decir, no, es que tú eres paz. Es ahí, ¿cuál es el tipo de discriminación, señores? Estamos en la misma, es como que, no veo, estamos en el mismo hoyo. Yo creo que eso viene porque de una u otra forma la mayoría venimos formados viendo y escuchando esos señalamientos. Sí, lo que pasa es que también dentro de la comunidad LGBT hay que tener mucha, hay que estar consciente de esto, que hay mucha discriminación hacia el pasivo. Exactamente. Siempre hay más discriminación, lo denigran mucho. De hecho, en uno de los pocas dijeron que sin un pasivo no hay un activo, o sea, y al final, y eso es lo otro. Por ejemplo, si el activo no, que el activo toca o el activo ve, señores, el activo, por eso entra dentro de la comunidad. Si no, fuera un heterosexual. Simplemente porque desempeñes el rol de pasivo no significa que eres menos hombre que el activo. No, pero también el pasivo también discrimina a veces el activo en el sentido de que, no, si tocas un poquito adelante o también le das un besito adelante, es como que, ¿por qué si estás activo? No, es que por eso entramos dentro de la comunidad LGBT. No, bueno, en realidad también si entra en la discriminación del pasivo hacia el activo por cuando, por ejemplo, cuando hay activos que en realidad tienen su miembro normal o un poquito menos y ya lo discriminan simplemente por eso. Por el tamaño. Por el tamaño. No, no, pero yo me estoy refiriendo, eso es muy completamente cierto, pero yo me estoy refiriendo al sentido de que a veces los activos de repente queremos ver, queremos tocar un poquito porque la curiosidad, uno quiere disfrutar, pero dicen, no, si ya tocas o miras ya no eres activo, entonces ¿qué están buscando? ¿un heterosexual o cómo es el tema? En realidad, eso sí. Sí, también hay como un poquito de discriminación. Eso sí, sí, tienes mucha razón. Lo otro, a veces, como que, aparte del físico, aparte de la discriminación interna, ¿qué más podría ser? La parte del coqueteo. Bueno, ¿cómo coqueteamos nosotros? ¿Cómo coqueteas? Yo, a ver, ¿cómo coqueteo yo? Mira, primero... Bueno, pero quiero saber. No, no, no. Primero sabes que hay muchas aplicaciones. Quiero saber, ya va. Hay muchas aplicaciones para coquetear en la comunidad LGBT. Este, para la parte gay, hay muchas apps que ustedes van a encontrar, unas mascaritas, otras por allí. Otras son las redes sociales también, que tú vas viendo. Si buscas su Facebook, buscas su Insta, ah, si ves que siguen muchos chicos o fotitos o tienes su banderita multicolor, ya tú sabes que es la comunidad, le empiezas a regalar sus likes, sus cosas, podría ser. Pero es más difícil, porque en cambio en la comunidad heterosexual, tú puedes cortejar a una chica en cualquier lugar. Claro, pero en cambio uno tiene que primero identificar si es parte de la comunidad. Cuando ya identificas que es parte de la comunidad... Ya, este es fácil. No. Ah, eso es otro punto. Como estamos hablando de cosas de gay, pero vamos a terminar sobre esto. ¿Cómo coquetear? Muchos coqueteamos es por las aplicaciones, otros por las redes sociales, a veces en lugares específicos, que vamos de repente a una cosa y terminamos en otra. Pero no, no, tú dices, ¿cómo coqueteas tú? Mira, no, yo soy más que todo como de lanzar miraditas, llego saludando, muy tranquilito. Más presencial. Sí, me gusta más tradicionalmente ver así face to face. Sí, porque por las redes sociales ya yo no creo. Yo he visto tanta gente que... Hemos citado gente que por las aplicaciones... Sí, esto de la inteligencia artificial... Sí, lo ves en las aplicaciones más belleza y cuando llegan, ¡ay, Dios mío! Son muy buenos en edición, ¿ok? Sí, yo creo que por las aplicaciones, coqueteando, inicia con una conversación y listo. Cuando uno quiere algo más estable, pero también hay aplicaciones donde cuando uno ya quiere ir al punto donde tal, rol, listo, vamos a jugar. Pero a veces yo siento que eso es mucho. No, por eso digo, si tú quieres algo más estable, más una relación más linda, más duradera, perfecto. Vamos a conocer, nos vamos a salir, pero ya si tú quieres ir al punto, también utiliza tus aplicaciones y vas al punto. No, pero... Lugar, rol, vamos. Pero es que eso es lo del aplicativo, claro, para el punto es mucho trámite. No, que tú a veces eres exigente. No soy exigente, no soy nada exigente, simplemente que es mucho trámite escribir. A veces simplemente... La foto, las típicas preguntas de cultura general, cuál es tu rol, que bla, bla, bla. A veces ni te responden y tú quedas esperando. Si no te respondes es porque no le llamaste la atención. No, pero tú, grande, bueno, sí, me ha pasado. Es por eso. ¿No te ha pasado tomándote una foto para las aplicaciones como que trata de buscar el mejor ángulo, a ver qué tal, dónde sea mejor, más redondito, más largo? Yo siempre busco las viejitas que tengo por ahí guardadas. Las fotitas viejitas. Sí, nada, no soy mucho de tomarme fotos. Bueno, eso yo creo que serían las formas de coquetear. ¿Tú también lo haces así o cómo? Mira, mi forma de coquetear, me gusta más personal. Me gusta ver, mirar fijamente, el cruce de miradas. Eso es verídico. Sí. El me gustas, me atraes, pero me hago el duro. No, nada, me hago el interesante. O sea, veo, lo miro con, lo miro de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Vuelvo a mirar a mi centro, a lo que estoy, pendiente. Me quedo un rato. Responde las miradas, ya te quedas, encuentran, intercambian números y ahí quedas. Claro, cosas así, ¿me entiendes? Pero me gusta más así, presencial. O sea, que se vea esa adrenalina, esa picardía que hay entre ambos. Yo creo que nos ha pasado eso de que vamos por la calle, miramos, nos miran y vamos volteando, la otra persona volteando hasta que de repente nos paramos cada uno en su lugar. Voltean, hacen así como la chica, como la del exorcista. Y bueno, ahí intercambian números y van a lo que van o si tienen algo más estable o algo de momento. Hablando de eso, es que nosotros a veces sí somos, creo yo que un poco más open mind, un poco más mente abierta en el sentido de que si creemos una relación, o sea, vemos que vamos una relación. Si queremos ya ir al punto final, vamos a llamarlo así, ya sabemos a lo que nos referimos. Decimos, vamos al punto final y listo. Es muy cierto que dicen por ahí que hay mucha gente, habemos mucha gente, porque hasta me incluyo, nos incluimos, que de repente uno quiere ir al punto final, pasa lo que tiene que pasar y a veces ni siquiera sabemos el nombre de la persona. Es muy cierto también, que son un poquito más mente abierta en el sentido de que no tenemos que, como un chico y una chica, una pareja, de repente tienen que invitarla al cine, a comer, a almorzar, a todo, para que pueda pasar, y al final, después que la enamoras, solamente un chico quería la cosa y es como que le generaste la ilusión, la dejaste ahí botada. En cambio nosotros le dijimos, vamos al punto y listo, y ya estamos conscientes de lo que vamos. Bueno, aunque eso era antes. Ahorita ya también, ya lo, entre los heterosexuales, ya se está simplificando esa situación. Sí, sí, eso sí. Ya no es tanto trámite como antes, es que te conozco, te visito, duro un mes visitando, después te llevo a comer, y ya después como a los seis meses es que pasa. Pasa. Ahorita es como que se reduce. Pero en cambio nosotros de repente como que nos levantamos un día, digo yo, no sé, tenemos esas ganas, sencillamente buscamos a alguien, vamos y listo. ¿Pasa si nos conocemos tuyo? No, si no nos conocemos tuyo, no te pasamos. Primero ya por una amistad y después pasamos a otro. Bueno, ¿qué otro detalle tú podrías decir que nos identificamos? Son algunas cosas de la comunidad. A ver. Creo que los puntos de encuentro. Los puntos de encuentro. ¿Pero qué tipo de encuentro? Porque para salir y conocer puede ser cualquier tipo de lugar. Pero ya tú dices el punto de encuentro ya para ir al final. Exacto. Ah, sí, sí, hay diferentes tipos de lugares. Muchos tipos de lugares en donde se pueden hacer sus encuentros. Exacto. Hay algo que se llama, vamos a deletrarlo, C, R, U, S, I, N. No sé si se escribe así, pero ya lograron leer lo que decía. Ya entendieron ya. Exactamente. Este, sí, en lugares más públicos a veces. Más públicos, la adrenalina. Lugares donde no se debe. Tienes que tener mucho cuidado. Aquí no lo estamos incitando a hacerlo, sino que estamos diciendo cosas. Los puntos y las cosas. Cosas en común. Exactamente. Mucho cuidado en eso. Sí, con su adrenalina, cosas ricas. Pero también son lugares que al mismo tiempo son peligrosos. Porque tanto te puede transmitir algo como en temas de seguridad es un poquito riesgoso. Podría ser esa parte. Otro punto, cosas de gay, por ejemplo, en cosas de pareja de gay es que se pueden prestar la vestimenta, la ropa también. Oye, sí. Y hablando de eso, esa camisa me la había regalado tu mamá mía. Y él es el que se la pongo. En realidad. Podemos utilizar los zapatos. A mí me encanta ponerle las zapatillas de... No me gusta ponerme los tuyos, me siento incómodo. Porque tú tienes el tema muy grande. No, mira. Es eso. Nos podemos prestarle la ropa. A veces los gustos son un poco más... Saben que el hombre es un poquito más simple. Vamos a lo que vamos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. No nos complicamos ni nos enredamos tanto la vida. Y que también nos podemos vestir similares o iguales y no tenemos ningún tipo de problema. Es más bien, se ve tierno. Sí. Bueno, señores. ¿Alguna otra cosa que has ocultado? No, por ahora no. Listo. Con esto decimos adiós de este video. E invitándolos, obviamente, a que sigan nuestras diferentes redes sociales como arroba. Soy arroba diversidad plus. Disculpa. Ajá. Y arroba soy Isaac King. Y arroba soy Tony Boy. En todas las redes sociales. Recuerden suscribirse, seguirnos. Y, por supuesto, siempre apoyar todo el contenido LGBT. Los queremos mucho. Chao, chao. Chau. Gracias por ver el video.